Oh, ¿qué tranza, Maíz? No los había visto. Bueno, Maíz, para los que me siguen en Twitter, y si no, lo han hecho, todas mis redes están aquí abajito para que estén al pendiente de lo que estoy haciendo, siempre estoy escribiendo que tengo ocho perros y mis aventuras con estos perros, y así. Y en este video les quiero presentar a mis ocho perros específicamente y contarles la historia de cómo se fueron, digamos que, juntando estos perros en mi casa y cómo se fue haciendo como esta familia un poco grande. Algunos de ustedes saben que a mí me gustan muchísimo los animales, en especial los perros, y desde chiquito siempre se ha tenido como mucho afecto, como, no sé, como mucho apego, mucho cariño, como algo que, algo tienen los perros que me llama mucho la atención. Pues desde que tengo memoria, Maíz, toda mi familia siempre ha sido como muy allegada a los perros, mi papá, mi mamá, mis abuelos, siempre ha habido perros, ¿no? Todo el tiempo ha habido perros. Y, pues, esa es como una razón por la cual también se facilitó que, pues, fuéramos recogiendo perros, porque mi mamá, pues, nunca me dijo que no, sino simplemente como que fueron llegando y llegando y llegando y, pues, hasta que ahorita son ocho, ¿no? Y en este video les quiero presentar como formalmente, pues, a mis perros también, y si se deja ver al gato, pues, también, ¿no? Porque siempre se esconde. Y, pues, el propósito de este video no solamente es presentarles a mis ocho perros, sino también es mandarles el mensaje de que es mejor adoptar o rescatar perros de la calle que comprarlos como en tiendas como estas, como mascota o esas ondas, ¿no? Porque estamos como fomentando el que se siga comerciando con este tipo de cosas, que se siga comerciando con animales sobre todo y que también, este... Pues, el tipo de venta de animales a mí nunca he estado a favor como de la venta de animales, ¿no? Entonces siempre he estado como a favor de recogerlos de la calle o de adoptarlos, ¿no? Creo que es como algo mucho mejor por hacer, ¿no? Pero, bueno, les voy a presentar a mis ocho perros ahora sí. Y vamos a comenzar por el primero. De hecho, el primero que tengo es el más viejito. Y se llama Seiya, como el caballero del zodiaco. Pegaso. Este perro me lo regaló la primera novia que tuve, que fue la primera teclavista. O sea, la primera novia que tuve fue la teclavista de la primera banda que tuve. Y este perro me lo regaló ella porque había un señor vendiendo un perro en la calle y estaba diciendo que si no lo vendía, que se iba a deshacer de él. O no sé qué estaba diciendo ahí ese señor, no me acuerdo. El chiste es que el señor nos quería vender el perro por 500 pesos y nos lo terminó vendiendo por 50 pesos. Y dijo, es que ya me tengo que ir a mi pueblo, no me quiero deshacer de él y nada más que. Entonces, pues, ese primer perro se llama Seiya y digamos como que iba caminando con ella en la calle y así me encontré a este perrillo. Y, bueno, este segundo perro se llama Ocelot y lo recogí en un lugar de aquí en México que se llama Xochimilco en un estudio de grabación donde trabajaba hace muchísimo tiempo. De hecho, fue el primer estudio de grabación donde trabajé y donde fue como mi primera chamba en serio como de ingeniería en audio y de músico también. En donde pues me encargaba como de supervisar las grabaciones de guitarra, hacer arreglos de guitarra, en fin, así como ese tipo de cosas. Y, pues, en ese estudio tenían como un bosque atrás, como todo estaba como rodeado de bosque. Y cuando llegué a trabajar, vi como un perro ahí con una patita como que lastimada. Y, pues, lo vi y me dio mucha lástima, pero dije, no, ya tengo un perro en la casa, no puedo tener otro. Entonces, pues ya cuando me fui de trabajar lo vi ahí y me dio como mucho coraje que la gente, pues, como que no, nadie hizo nada por el perro, nadie lo recogió, nadie hizo como que nada. Entonces, pues, dije, bueno, pues ya ni modo me lo voy a tener que llevar y, pues, me llevé al perro. Y, pues, cuando le llamé al veterinario, de hecho, le llamé en la madrugada, me dijo que o lo teníamos que sacrificar o teníamos que amputarle la patita porque, pues, la patita ya estaba gangrenada. Entonces, pues, yo decidí que se le amputara la patita y que sí que le abrió el perro. Y, pues, esa es la historia de Ocelot. Así llegó aquí. Y sigue Mozart. Este yo le puse el nombre Mozart porque cuando estudiaba en una escuela que empezaba con la letra F y que me caga, ¡se la pata! Estaba saliendo, me acuerdo de una de las clases, y ya me dirigí hacia mi carro y me encontré un perrito como chiquito abandonado ahí, un schnauzer, y dije, ¡Chin! ¿Y ahora qué hago? Ya tengo dos perros, ¿no? ¿Por qué no me va? Y ahí me tienen recogiendo a este perrito. Hubo un tiempo en donde le estuve buscando hogar pero, pues, finalmente no pasó. Nadie lo quiso y, pues, ya. Me quedé con Mozart. El cuarto perro que llevó a la casa se llama Samantha. Pues, bueno, el origen de Samantha es que un día fui con una amiga a un refugio de animales y, pues, encontramos a Samantha. Era una perrita que estaba un poco lastimada porque la habían puesto con unos perros que eran muy bravos y se le fueron encima dentro de ese mismo refugio. Y a mí me dio como mucha tristeza verla así. Y, pues, me la llevé. Me decidí llevarla y, pues, resulta que esta perrita, esta Samantha, se hizo como muy allegada a mi hermano. Como que, hablando de perros, ahí está ladrando. Vamos a hablar de mí después. Entonces, pues, me llevé a Samantha y esta Samantha se hizo como muy afín a mi hermano porque como que todos los perros como que agarran siempre a su consentido y, pues, mi hermano agarró como de consentido así a Samantha. Y, pues, esta perrita, literalmente, es como muy noble, ¿no? Es como de las más nobles aquí en las que tenemos, ¿no? El quinto es Toby. El quinto estuvo bien extraño porque una vez fui a... O sea, bueno, a Toby lo encontré en... Me acuerdo que en metro normal. Estaba por recoger así a mi novia y me acuerdo que justo cuando estaba... Justo cuando la estaba esperando encontré a este perro que estaba así como amarrado a un árbol y no se movía. Y le pregunté al señor... A un señor que estaba ahí le pregunté, oye, ¿y este perro es suyo? Y dijo, no, pues, no, no es mío porque también como que tenía perros. Y entonces me dijo, no, no, no es mi perro. Y entonces lo intenté mover. Yo pensé que estaba muerto porque neta no se movía nada. O sea, cuando sí me encontré a Toby fue en unas condiciones como muy críticas y luego, pues, ya nos lo llevamos, este... Pues, al veterinario y el veterinario dijo, pues, déjamelo pero la neta es que no sé si vaya a vivir porque neta estaba muy deshidratado. Después pregunté al señor otra vez y me dijo que ya llevaba como dos días ahí y pues también me sorprende como mucho la indiferencia de la gente que, o sea, otra vez no hicieron nada y pues tuve que, o sea, que me lo tuve que literalmente llevar cargando así al veterinario porque neta no se movía el perro, no se movía y yo pensé que de hecho sí se iba a morir. Cuando me dijo el veterinario que sí se pudo rehabilitar poco a poco. Y de hecho fue uno de los perros que más le costó trabajo rehabilitarse porque como estuvo deprimido bastante tiempo. O sea, como que ya se movía pero como que todo el tiempo se lo pasaba echado hasta como que se fue acostumbrando ya poco a poco a la casa y poco a poco fue agarrando el estado de ánimo, fue comiendo así poco a poco mejor y pues ya se hizo parte como de la familia también así se quedó. Originalmente no lo íbamos a tener porque estaba muy grande pero pues nos encarillamos con él y se quedó, se terminó quedando también. El sexto se llama champiñón y este sexto de hecho yo no lo recogí, lo recogí a mi hermano y estuvo bien chistoso porque mi mamá ya había visto a ese perro cuando salió de trabajar del hospital. Estuvo bien cagado porque, o sea, ya lo había visto, lo había visto así como por aquí, o sea, como rondando. Luego mi hermano lo vio también y, o sea, lo vio como días después y pues lo recogió. Entonces como que de alguna manera ese perro estaba destinado a llegar aquí a la casa y pues este perro no llegó pues lastimado, no llegó nada, así como mamá nada más llegó un poquillo sucio nada más pero como que, no sé, como que mi mamá sobre todo se encarilló mucho con este perro y aparte nos lo habíamos encontrado pues otros días, ¿no? Bueno, mi hermano y mi mamá se lo encontraron pues días antes también y estuvo cagado porque, pues, como que si el perro tenía que estar aquí con nosotros, como que estuvo raro y es súper latoso champiñón pero también es como súper noble este perro, así como súper, súper noble. Y el séptimo perro es Fiona. Este es bien chistoso porque Fiona, de hecho, la recogimos en el Estado de México, estaba como... usaban a esta perrita para criar perros y venderlos, criar perros y venderlos y así hasta que ya no le servía la perrita y pues la abandonaron, ¿no? Entonces, pues, cuando Fiona llegó a la casa estaba muy lastimada, tenía como la cadera muy, muy lastimada, no se podía como mover mucho y también cuando ya se empezó a rehabilitar, pues, o sea, originalmente siempre les buscamos hogar a los perros que rehabilitamos, pero pues se acabaron quedando con nosotros, ¿no? Y Fiona como que es... O sea, todos mis perros son consentidos, o sea, los quiero mucho, pero Fiona es como que mi consentida en especial porque es muy lista, es como muy cirquera, brinca un buen de un lado a otro, pero que hace muchas cosas como muy extrañas, es como si pareciera un humano y es con los perros, es como que con el perro que más me siento identificado, ¿no? Con Fiona. Aparte es una perrita como muy, muy agradecida porque sabe que, pues, que no se la pasaba bien, entonces como... como que sí lo agradece finalmente, o sea, hace como sus gestos y toda esta onda así como que... que te echan los ojos como de gracias, no sé, es agradecido, o sea, se siente que sí es agradecida a Fiona y es pues mi perrita consentida de hecho. Y falta el último perro, que es Oso. Oso es el más escandaloso de todos, es el que ladra más duro, es el más latoso, pero fue el último en llegar aquí y de hecho este perro, originalmente también le estaba buscando hogar, pero pues se terminó quedando también en la casa y este perro estuvo raro porque estaba con mi amigo Felipe comiendo una hamburguesa por aquí cerca de la casa y pues pasó este oso ahí por ahí, estaba pasando, merodeando, parecía perdido y le pregunté a unos como franeleros que estaban por ahí que si conocían, o sea, si sabían quién era ese perro que estaba pasando por ahí, yo me encabroné mucho porque me dijeron no, pues no, pues ya tíralo, no, pues que se pierda, algo por ahí dijeron que me encabroné muchísimo y me llevé al perro, o sea, me acabé llevando al perro porque sí me encabroné que me dijeron que pues lo dejara, que no tenía sentido, ¿no? Entonces me acabé llevando a Oso y se terminó quedando también en la casa, entonces pues el total son ocho perros los que hemos tenido. Bueno, en total hemos tenido nueve perritos, pero el noveno que se llama Blanca, que de hecho era muy parecida a Samantha, pues se murió hace como, ¿qué será? Yo creo que ya tendrá como ocho años, casi nueve años que se murió Samantha y era uff, la consentida de mi hermano también, y era muy parecida de hecho a Samantha. Te falta un perro. No, ya. El gato. Ah, sí, es cierto, me falta... El gato es el perro. De hecho, de hecho, el gato, sí, el gato ha salido en algunas ocasiones en los vlogs y mi hermano trajo al gato a la casa, fue raro porque a mí de hecho cuando trajo al gato me cagaban los gatos, o sea, a mí yo nunca me gustaron los gatos, jamás, hasta que llegó Chispa a la casa y fue un gato que recogió mi hermano con su novia y cuando llegó a la casa como que era muy tímido, era como muy mamón, no sé, y se fue, o sea, el gato, la verdad, se fue haciendo como muy allegado a mí, como que lo empecé a conocer y es como prácticamente como si hablara porque, o sea, tiene diferentes tipos de maullido para cada cosa que te quiere pedir o cada cosa que quiere, entonces es bien, bien, bien extraño. Este gato es como muy listo también. hace cosas un poco extrañas también pero me da como un chingo de, como de, no sé, como que me pongo a pensar y antes no me gustaban nada los gatos, nada los gatos y ahora después de tener a este gato me acaban fascinando porque si son como muy diferentes a los perros prácticamente, o sea, hacen lo que quieren y son como personas, o sea, se atienden solos básicamente. Lo único que uno que tienes que hacerle es dejarle las croquetas y cambiarle la arena y ya, pero lo hacen todos los gatos. Es un perro. Es un perro, o sea, literalmente es un perro, o sea, es un perro. Esto, estas fueron mis, estas fueron mis, todos mis perros, fueron todos mis perros. Espero les haya gustado este video donde presenté a mis mascotas. Yo quiero que ustedes me cuenten si ustedes tienen perros, tienen tortugas, tienen gatos pericos, ¿qué tienen? ¿Y cómo se los encontraron? ¿Los compraron? ¿Los rescataron? ¿Qué hicieron? Quiero que me lo cuenten aquí abajito en los comentarios, Quisiera saber cómo encontraron a estos animales y cómo los tratan también. Y bueno, esto ha sido todo por el video de esta semana. Les dejo aquí sus bebés y un botón para que se suscriban, para que estén al tanto de todo lo que esté pasando. Y como ustedes han visto, ya estoy subiendo videos todos los domingos, de esta manera los grabo entre semana y ustedes los ven los fines de semana. Gracias, señor editor. Y pues bueno, no olviden comentarme aquí abajito qué mascotas tienen, dónde las encontraron o si las compraron. Y nos estamos viendo el siguiente domingo. Que estén muy chido. ¡Danle like a la campanita! Así. ¡Denle like! Así. ¡Ah, ya! Así ya quedó. Despídete. Ok, la verdad. y esto ha sido todo por el video de esta semana. Nos vemos el siguiente domingo. Que estén muy chido. ¡Chau! 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 ¡Chau!